Hola a todos y bienvenidos al haul del mes de LEGO, esta vez tenemos una caja porque lo he tenido que pedir online porque lo que quería que venía dentro que es súper especial no lo tenían en stock en tienda así que hoy vamos a ver las compritas que hemos hecho de LEGO, hay un calendario de adviento dentro estoy encantada y emocionada y lo vamos a abrir juntos como el resto de los calendarios además os voy a dejar un vídeo un poquito más adelante de todos los calendarios de Harry Potter que he cogido y que me han gustado para que vosotros tengáis una especie de guía porque por lo menos el de LEGO por internet todavía lo tenéis así que si os interesa verlo, quedaros que empezamos quedaros que tenían una promoción que a partir de 35€ os regalaban o nos regalan y todavía está la promoción activa, un reno de Creator que la verdad es que me gustó un montón así que este lo vamos a montar juntos y básicamente es este renito de aquí que me parecía súper bonito para tener en vitrina sobre todo ahora en navidad en las primeras baldas y luego un poquito más adelante bajarlo a las siguientes baldas porque ya obviamente se habrá pasado la navidad pero tenía muchas muchas ganas de tenerlo así que hice una compra mayor de 35€ para poder tener nuestro reno de LEGO Creator que como veis es para más de 6 años y lo podéis montar o vosotros o con vuestros niños etcétera etcétera y seguro que vais a pasar un buen rato porque la verdad es que a mí el tema de los LEGOs aunque vosotros lo veáis a cámara rápida me supone pasar un montón de tiempo entretenida y bueno pues eso, la verdad es que me gusta un montón y trabajar con las manos y pensar etcétera etcétera por otro lado y para conseguir esos 35€ me cogí este Mr. and Mrs. Claus contaros que estoy encantada, me pasa lo mismo que con el reno ya que iba a coger el reno dije pues vamos a coger más cosas de navidad me encantaría que pudieran sacar algo así como un, no sé qué deciros, como un Belén que fuera todo de LEGO y que lo pudiéramos poner, me parecería una idea súper interesante pero es cierto que tienen todo pues estilo Santa Claus y la señora Santa Claus etcétera etcétera como más americanizado y me gustaría que trajeran lo que es un Belén para que lo pudiéramos poner ahora en navidad aquí por lo menos en España que es como se decora o como decoran la gran mayoría de las casas y por último y la joya de la corona por la que he hecho este pedido online y no lo he hecho en tienda es precisamente por el calendario de adviento de Harry Potter no me digáis que no es bonito, fenomenal y estupendo para que vayamos abriendo un día tras otro cada una de las sorpresas que van a venir en este calendario para poder crear una escena y pues eso, por dentro es tal que así como lo estáis viendo aquí e incluso podéis utilizar como la base del calendario para crear historias con los más peques o crear historias vosotros porque oye, siempre hay que activar la imaginación aunque uno tenga los años que tenga así que esto es parte de lo que vais a ver en mis calendarios de Harry Potter que he cogido este año y aparte en el unboxing que vamos a hacer juntos y dicho esto, estas han sido las compras de este mes de Lego espero que os haya gustado un montón si ha sido así no olvidéis darle al like y suscribiros al canal que tenemos vídeos todos los martes, jueves y domingos nos vemos, chao ¡Gracias!